El loco tiene su loca, demasiado cuarto, no vendo coca. Rebáralo una jifeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. ¡Súbete! 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 Ya, ya, si te sube como Juan, me sube la bilirubina. Sácalo de la Siva, monorula y vecina. Que nos vamos pa' Jamaica, pon a rotar la machina. Que la calle ya está en falla, prendi no con gasolini. Dale, préndela, préndele y préndela. No quemame la hoja y dale, pásala Y dale, préndela, préndela y préndela Que salmeja es de agua dulce y no de agua salada Ay, esta prendía fuego Ya vengan los lomeros Una manga no da, no da, no da Y ella creía que era huevo Y yo con la nota ciego Me la quería robar, robarla, robarla Tú, 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 vete y no te bajes Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes Yo lo di, ella me busca pa' que la majes Yo te voy a dar duro pero después que encajes El mejor haciéndolo de mo Cuando ella lo mueve, manito monte un show ¿Y quién es que te gusta? El alfa ¿Y quién es que te mata? El alfa Yo soy su gato, ella es mi gata Nadie se coro contigo, tú no gata Yo soy su gato, ella es mi gata Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me trepa encima Súbete Súbete No te vay, no te vay Súbete ¡Súbete! 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 ¡Está buena como zoos de saldaña! ¡Trépate pa' ver como maraña! Te ponés el más trucos que mi mogo hombre araña Yo bebé black, bebé chamaña Yo me lo lijo cuando se baña Yo me lo niegue, esto me extraña Yo sí te quito la mala pata Baby tú eres mío, baby tú eres mío Boy, ay, ay, ay Yo como y la vecina, vecino mala mía Yé, yé Liri con la casa Liri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di que después llamó Dijo que le gustó y lo repitió Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio Tenía una amiga y pa' completarle ya me gastó Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté No sé conformo con lo que yo le hice Tuvimos que darle los tres ¿Cómo así? Ah, 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 hace un menor día Ah, ah, mi pintura es mío Ah, ah, me pongo en la vecina Preciéndome lo mío, yo, yo Préndeme la bocina que está montalao En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que está montalao En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te vas Oye, este es el remix que va a sonar por una eternidad Fremix Lirico en la casa El life for hell El alfa, el marruco y Lirico en la casa Música Oye, esta es la record Gastón Charo Tawar Carbon Fire Music Tawar Charo Tawar Chánate Mi esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvides ese momento Cuando te hice morir Recuerde en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te lleve, bebe, bebe Por el pelo te jale, en mi cama te mate Te dice mi mujer, bebe Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, que en mi piel, en mi piel Y cuando baila Y ella es una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé mal, ella no quiere parar Ella es una diabla, bla, bla, bla Se transforma en la cama, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé mal, ella no quiere parar